Se ha puesto de moda un término y concepto bastante asqueroso, igual que curioso, que es eso del buenismo. Un término que se usa de forma despectiva y burlona para referirse a la solidaridad, al ayudar a los demás, al preocuparse por los demás, al respeto, a la empatía. Un término, un concepto que es la cosa más cínica y asquerosa que ha parido madre. Buenismo le llaman. Yo entiendo que puedas no creer en el bien y el mal, como de hecho es mi caso, pero si ya entramos en términos morales, el burlarse y criticar, el que alguien se oponga a la tortura, se oponga a la explotación, se oponga al machismo, a la homofobia y cosas así, y a la explotación laboral, que le llamen buenismo de forma burlona, pues una de dos, o eres un privilegiado que puede permitirse el cinismo, o eres un completo subnormal que critica el buenismo, cuando tú eres víctima de la explotación laboral, o del capitalismo, o de un montón de cosas, seas consciente o no. No, por eso eres idiota, porque estás tirando piedras contra tu propio tejado, creyendo que eres muy espabilado, y a ti no te la cuelan esos progres, esos rojos, esos feministas, cuando te partan la cara y te quejes, te vendremos con lo del buenismo, y te diremos, mira el imbécil este, que se queja de que le partan la cara, y cuando venga alguien a criticar que te hayan partido la cara, le diremos, mira este imbécil, que critica que le partan la cara a este otro imbécil, buenista, que eres un buenista. Alguna gente necesita que le partan la cara, para entender las cosas, y alguna gente ni siquiera entiende algunas cosas, aunque le partan la cara.